¡Muy buenas a todos queridos yaolines! Estamos acá para hacer un antes y un después. Bueno, este es nuestro querido escritorio donde hacemos las grabaciones y vamos a transformarlos porque hay muchas cosas como esta madera echota, todo ese espacio desperdiciado, todo ese cablerío, iluminación barata, desperdicio de espacio y poco espacio, a donde yo no puedo ni siquiera pongo el control y ya no tengo espacio y me gustaría tener más. Así que hay que acomodar varias cosas, como la conexión eléctrica, que es un desastre, lo único que puedo llegar a usar es el cargador de celular, esa caja de frágil al pedo. ¡Miren lo que es esto! ¡Miren lo que es eso! ¡Tablerío! Pero bueno, esto se va a transformar, vamos para más y este es el resultado. Bueno, pequeños solines, bienvenidos al nuevo setup. Bienvenidos a mi nuevo estudio de trabajo. Podemos organizar todo bien, prolijito. Ignoren el mar de Parkinson que tengo, pero bueno, encontramos el equilibrio justo por organizarnos y poder brindarles un mejor ambiental. ¿Cómo les gusta? ¿Les gusta? Díganme, qué lindo que quedó. Ustedes lo van a ver así. A ver, como figura en la camarita, desde acá me van a ver. No varía mucho para lo que ustedes van a ver, pero yo tengo mucho más espacio, mucho más cómodo, más prolijo todo lo que es el cablerío. Todo pasó en una sola cinta. Y bueno, ahora podemos hacer todo lo que queremos y se vienen cosas mejores. Muchísimas gracias por estar ahí, por ver este vídeo con mucho Parkinson y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.